Aún, se vino la gran final, Masi Medina, señores Masi Medina, el Rivarola, Rivarola, y Masi Medina limpito viene la jugada. Ay, le avisó, le avisó, pero la van a correr, si señor, Rivarola y Medina, y Medina y Rivarola, el Rivarola y Medina, como debe ser una final echaron, nos le aflojó un tranco al Masi, y Rivarola carpeteándolo de rojo, cuidando el primer puesto, ha sido acreedor de esta gran prueba de rienda, el hombre de los pagos de la red Gabriel, Rivarola.